De nuestras raíces, hoy es 19 de agosto del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo del motilón número 10.361. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 de sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá jugar lotería y chance, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 0 6 1 6 Ganadores con el Superpleno 06.16 Ganadores con el Pleno 6.16 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Bien, muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las 9 de la noche. En un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal. Así generamos más salud y empleo para la región. Feliz tarde.